Me quedé dormida Tengo un desmadre en mi cuarto Hoy dormí mucho Me siento un poco triste Pero no estoy muy segura de por qué Y ya Es esto Me fui, me fui En tu cumpleaños Vuelvo a verme Siempre me quedará La voz suave del mar Tú me conoces bien, sabes que muy muy bien Sigo siendo el terco Cuando estoy triste me ayuda a conectar en sentimiento con algún tipo de obra artística Ya sea música, pintura, un libro, una película Pero no sé, te ayuda a sentirte mejor por alguna razón Y luego cambias el mood por completo Y pues ajá, así, así le hago yo Here's a little song I wrote You might want to sing it No But I watch your eyes as she walks by Why does I force your eyes Brighter than the Birds flying high You know how I feel No No Gracias por ver el video.